Muy buenas héroes y hereinas, estamos aquí en el RPP de Overwatch en el reino público de pruebas Y bueno, como os dije, esta vez vamos a probar el nuevo arcade Que es combate a muerte por equipos y combate a muerte por equipos en el palacio Pone por equipos, pero es todos contra todos, no sé por qué pone muerte por equipos la verdad Pero bueno, vamos a probar para calentar un poco por equipo Y bueno, a ver, ¿en qué consiste este modo de juego? Para los que no lo sepáis, es simplemente matar, ¿vale? King's Row Es matar y matar, en por equipo Bueno, parece que ya han empezado Ahora hay que llegar a 30 muertes Uno menos Llevan una Franco, cuidado con eso Me va a matar la Franco, me va a matar la Franco Vale, he pillado un cepo, mierda Vale, tenemos que llegar... Estoy hasta nervioso, ¿sabéis? Hay que llegar a 30 muertes para ganar Y parece que la zona está delimitada, no entiendo muy bien cómo va esto Me va a matar, estoy súper mal No, me ha reventado Dios A ver, es que quería coger a Junkrat, ¿vale? Pero me la han quitado A ver si... Vale, está muerta Qué buena esa, ¿no? Vale, ese está muerto Ahí hay un Junkrat, cuidado con los cepos La fara ha vuelto Dios, está un toquecillo, ¿eh? Vale, buena esa Vale, muerto ese Lo divertido de este modo es que puede reaparecer en cualquier lado Tanto tú como tu enemigo Vale, uno menos ¿Dónde está la fara? Ahí Me va a matar No Lo mato yo Vale, nuestro equipo va ganando ahora A ver si llego... No, está muerta Tengo la ulti, aunque... No sé... No sé cómo la puedo utilizar aquí La verdad Vale, cuidado que le refleja Uy, casi la mato, tío Se me olvida que me puedo saltar esto y aparecer inmediatamente Mierda, estoy aquí súper sola No, no puedo Se ha huido Maker Está muy libre todo el rato Vale, ese es muerto Ahí hay un tocado Casi un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque Dios, me ha reventado No le podía dar Qué coraje Mira la Guido, tío A ver si la mata Está un toque, un toque, un toque, un toque Mierda, se va saltando Vale, está muerto Ha pillado el cepo de este Tío, están todos aquí Mata Pero no te vayas Madre mía Se ha buqueado el sonido de la ulti, me parece Dios, la ha reflejado, no me lo puedo creer Me va a reventar, me va a reventar Un toque Ay, Dios Estamos bastante igualados Pero A ver, están aquí arriba Vale Dios, buen cepo Pero No ha matado a dos Dios Dios Se la ha metido ahí en toda la cabeza El enemigo necesita un asesinato Para el cambio Dios, un asesinato solo Esto está más perdido A ver, ¿dónde estáis, hija mía? Es que es solo un asesinato Y esa está súper tocada Oh, qué pena Derrota Vale Pues así va, básicamente Creo que lo he hecho Bueno, tanto como genial No lo sabéis Pero lo he hecho bastante bien con Zenyatta Pasa que he entrado ya cuando la partida estaba empezada Se me ha descolocado un poco Pero bueno, ya veis cómo va Simplemente matar, matar, matar Y el que llegue primero a 30 gana Tienen bastante ventajas las faras En este modo, me parece a mí Pero bueno Este es por equipo 4 contra 4 Y vamos a probar Este El que es todos contra todos Es exactamente igual Solo que obviamente es todos contra todos Te preocupa de ti mismo Y de nadie más Y el primero que llegue a 20 muertes Si mal no recuerdo Gana Voy a coger a Junkrat No tengo mucha confianza Porque me pongo nerviosa muy fácilmente Y verás tú lo que voy a liar yo sola Wow Vale, pues esto es Y los que van ganando te salen arriba O sea, sales tú Dios, 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 Dios He pillado un cepo No me lo puedo creer Joder, qué mala soy, tío De verdad Nadie pone aquí una sombra Que se pira, obviamente Ah, pues no No se ha pirado A ver que escuche Mucho mejor Han destruido mi trampa Dios, que escucho pasos por todos lados Esto es horrible Hay un Lucio Dios, que bien viene la doble mina Me cago en mi vida Qué buena es No, me ha reventado Es una pena Porque ha pillado mi cepo La otra Vale, aquí os preguntaréis ¿Y cómo gana? ¿Solo gana el primero? Pues no Tengo ulti Lo que no sé Aquí la ulti de Junkra No sé cómo irá La verdad Viene por aquí, eh No, por atrás mía, perdón ¡Ay, Dios! Vamos los dos Junkra ganando, eh Dios, Dios, Dios Mi vida, mi vida, mi vida Qué cabrones, tío Aquí es que como te pillen Aprovechan lo más grande Me van a matar Vale, ya está Como tarde mucho con la ulti Yo creo que me matan Vamos, seguro Ah, qué pena Voy la cuarta ahora mismo No llevan mucha diferencia De muerte, ¿no? Han destruido mi cepo He puesto otro ya La tracer Me han matado por atrás, tío Qué bueno Han pillado mi cepo Digo, mi... De esta Joder Me pongo súper nerviosa Lo siento, eh Vale, se ha caído solo Me parece correcto ¡No! Qué putada más grande Sombra va muy bien en este modo O sea, mi hermano La ha estado jugando Y va de puta madre Una menos Me va a pillar ¡Ay, Dios! ¿Están viendo que Junkra va de puta madre? ¿Se están poniendo todos Junkra? ¿O es el mismo de antes? ¡Dios! Dios, casi se la regalo Qué malo, tío No hay nadie por aquí Aparte de yo, claro Vale, pues para ti ¡Uy! Casi, ¿eh? Dios, madre mía El meteoro Qué miedo Creo que no ha pillado a nadie Mira al Malcri Mira al Malcri, tío No, no le he dado Mierda El enemigo necesita Cinco asesinatos Para ganar ¡Esta bomba Es un margen del peligro! ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! ¿No ha visto ahí A los dos Junkras Peleando? ¡Mi madre mía! El enemigo necesita Cuatro asesinatos Para ganar El enemigo necesita Tres asesinos Dios, ¿todos Junkras Ahora o qué? Me han tomado ya La delantera Me parece Vale, uno menos Estoy súper toca de vida Mierda ¡Ay! La segunda voy A mí me parece Que esto ya está ¡Ah! ¡Qué pena! Sí que está Junkras Bastante OP, ¿no? Yo veo muy bien a Sombra En este modo Es un héroe Que puede valerse Bastante bien Por sí mismo Y que escapa rápido Mira, los tres Junkras Los primeros, tío ¡Ay, Dios! Este modo es súper caótico Y muy divertido Muy divertido, ¿eh? No he ganado todavía Esta, por cierto Pero me han dado una caja Voy a abrirla Es el RPP No vale nada Lo que me caiga Pero no sé Es una caja de mierda Pues esto son los nuevos modos Muy divertido Muy entretenido Me gusta muchísimo más Que el último arcade Que pusieron Que fue el Ingravider El Ingravider No me gustó Era gracioso La primera vez Porque en plan Jaja, mira Salto y floto Pero te aburría de momento Y este parece que va a dar Muchas horas de diversión O sea Con un arcade así Va a dar gusto Meterse a jugar Os lo digo en serio Yo pienso darle Bastante caña Y si no lo habéis probado Os recomiendo que Que lo probéis Porque es muy divertido Y me he puesto nerviosa O sea Os lo aseguro Que he estado muy nerviosa Pero en fin Espero que os haya gustado Espero que me dejéis Vuestras opiniones Sobre este nuevo modo En los comentarios Y nada más Mozos Dale like si te ha gustado Suscríbete si quieres ver más Compártelo Que no se te olvide Y hasta otra ¡Gracias!